El Congreso de Enfermedades Raras es un proyecto de FEDER que pretende ser un ámbito de investigación, de discusión y de trabajo sobre inclusión educativa de niños con enfermedades raras. El Congreso surge porque una familia concreta en Almería se encuentra con muchas dificultades para que su niño reciba la educación a la que tiene derecho. Y a partir de aquí, FEDER tiene la idea de organizar un congreso anual en el que se reflexione acerca de la equidad educativa, de las dificultades que tiene la inclusión educativa y cómo superar esas dificultades. La cuarta edición de ese congreso se va a celebrar en el CEU de Valencia y a él van a acudir muchos colegios de la Fundación San Pablo y también muchos colegios de toda España que han trabajado durante todo el año estos conceptos, el de inclusión educativa, el de barreras de comunicación, el de equidad educativa y que han propuesto buenas prácticas e iniciativas innovadoras. Todo eso es lo que se va a ver, muchos niños trabajando sobre enfermedades raras y sobre cómo superar las dificultades que tienen los niños con enfermedades raras y en general los niños con alguna discapacidad en los colegios españoles. Para nosotros es un orgullo poder organizar este congreso con FEDER, es un orgullo acogerlo y va a ser un orgullo y una enorme satisfacción poder disfrutar de todos estos trabajos y de todas estas propuestas.